7.39, vamos a cambiar el tipo de información para contarles que el incremento de las temperaturas es peligroso también para incluso las mascotitas porque también pueden sufrir un fenómeno llamado el golpe de calor si es que no son atendidos a tiempo incluso podrían morir en menos de 15 minutos vamos a saber cómo identificar si es que sus mascotas presentan estos síntomas en este informe especial desde muy temprano Black patrulla las calles en su labor de agente de seguridad con su amo, el sereno Mario Bravo el inclemente sol que estos días brilla en la capital no le impide ir tras los criminales sin embargo a veces le restan fuerzas cuando está con el sol baja su rendimiento, pero cuando se activa cambia diferente, es un perro de ataque a pesar de su dura labor, Black recibe los cuidados del sereno Bravo constantemente lo mojo para que se vaya refrescando y mayormente no está mucho en el sol, tratar de buscar los árboles en las partes que asombra así como Black, todos los perros tienen un mismo enemigo en esta época del año, el golpe de calor el golpe de calor viene a ser uno de los principales problemas que se da en las épocas de alta temperatura debido a que las mascotas, tanto perros como gatos, no expulsan el calor como los humanos son más sensibles al calor la temperatura corporal de un perro adulto en promedio es de 38 grados y medio debido al fuerte calor, ésta se eleva considerablemente ello lo obliga a jadear mucho más su respiración agitada y el hecho de que se eche de lado, son indicios de que presenta problemas si tú ves que el animal ya abre los hijos, empieza a jadear la lengua se le pone azul, se le pone cianótica entonces quiere decir que está faltando oxigenación, que el animal se está descompensando al ver estos síntomas en una mascota, es importante tomar medidas rápidas lo que tenemos que hacer en ese instante como recomendación es tratar de bajarle lo más rápido posible esta temperatura ¿cómo? aplicándole pues baños de agua súper fría, si es posible ponerle hielo el peluquero Luis Conde recomendó a los propietarios de perros con mucho pelaje someterlos a un corte de cabello los perros ovejeros, perros lanudos, los chitsús ¿es recomendable cortarles el pelo en esta época? en esta época claro y aparte que están haciendo su cambio de pelaje eso ayuda a que ya crezca el pelo más sano y más fuerte aparte de botar los pelos que ya están muertos es más, él recordó el caso de un peruano que vino desde Estados Unidos con su mascota participar en un concurso de belleza y bien pisó territorio nacional, el cuadrúpedo murió por este fenómeno justo su perro baja del aeropuerto y le da un golpe de calor era un perro valorizado en 20 mil dólares todo el grupo le hicieron su homenaje pero justo por esa misma causa, por el golpe de calor, se llegaba a morir tras conocer estos diagnósticos preguntamos a varias personas ¿cómo cuidan a sus mejores amigos? a esta hora lo saco que hay un poquito de sombra, como tú ves, más allá está el calor lo saco un rato para que pasee un rato y lo tengo, lo mantengo aquí en la sombra pero que si le voy dando su agüita así con gelito, ¿no? en la casa, ¿no? ¿ah, sí? porque si uno tiene calor, imagínate el animal, cada verano lo corta porque se siente, se molesta, se sofoca claro, se sofocan bastante ellos y así, pues, están más fresquitos lo tengo que mojar para que no se deshidrate, ¿no? y tengo también ganas de caminar porque se deshidrata mucho con el sol entonces se cansa para la doctora Roxana Selly, este es un tema muy serio porque el golpe de calor puede quitarle la vida a un perrito en breve tiempo en el caso del golpe de calor, por decir, se desvanece y el paciente en cuestión de 15 minutos en menos tiempo podría llegar a la muerte porque se desvanece, se descompensa, se deshidrata asimismo, pidió no dejar a los animales en espacios sin ventilación también puede darse en situaciones donde la mascota es sometida o dejada en espacios reducidos, pocos ventilados ya tenemos los coches, tenemos las habitaciones cerradas o muchas veces personas que de pronto los dejan en el techo atención amigo televidente sepa qué razas son más propensas al golpe de calor los perros que pueden tener más problemas son los perros de pelo largo y los perros de cabeza de tipo brachiocefálica que quiere decir de cabeza, o sea que son ñatos como el caso del boxer, el caso del bulldog, del boston terrier los propietarios de gatos pueden estar tranquilos esta normalidad no se presenta mucho en los meninos mayormente los gatos ellos se bañan solos ellos con su lengua, pero ellos no son tanto de calor ellos ven calor y acto que se meten ya a un lugar más fresco tenga mucho cuidado con el mejor amigo no lo pase por las mañanas y menos a mediodía que el sol está en su plenitud espere a sacarlo por las tardes o por las noches asimismo siempre ponga a su alcance agua para refrescarse así podrá gozar de su compañía y ellos estarán sanos para darles más alegrías con la cámara de Beto Dávila Manuel Tigre de Arrati TV Perú Noticias ¡Gracias! ¡Gracias!